Con el anuncio hecho desde el gobierno de la provincia de una modernización del aeropuerto Benjamín Matienzo, ahora desde el ente de turismo trabajan para que nuevas aerolíneas toquen pista de Tucumán. En el marco de la FIT, cuando estuvimos en Buenos Aires, tuvimos la posibilidad de tener prácticamente reuniones con todas las líneas que hoy están volando en Argentina. Seguimos trabajando fuertemente para tratar de realmente confirmar eso. Hoy hay una decisión clara por parte de nuestro gobernador y del mismo presidente de realmente hacer la obra del aeropuerto, lo cual nos va a potenciar muchísimo y realmente vamos a colocarnos, primero que nada, entre los principales aeropuertos de la Argentina y segundo, estamos realmente, ojalá que pronto podamos llamarlos y decirlos, tenemos un nuevo vuelo en Tucumán. Estamos tirando líneas, nosotros siempre decimos que en esta etapa, estamos en la etapa de empezar a preparar el suelo para poder, estamos sembrando las primeras semillas y poder ver. Hemos tenido reuniones, por decirte, con Sky, con Avianca, hemos estado con Paranayers, que ya lo saben, hemos tenido también reuniones con la gente de LAN Perú, LAN Chile, estamos buscando esa charla en breve, estamos también tratando con ellos, bueno, ojalá que en breve los podamos tener por acá.